hola treboles estamos de regreso y hoy se viene un nuevo vídeo de where's my water 1 y pues bueno hoy estamos en todo cambio es bueno vamos al nivel 1 bueno eso fue mucha agua morada no le temas al veneno miren lo que pasa cuando el agua entra ahí se convierte en agua morada pero al pasar por ahí se convierte en agua azul sí por un momento creí que no conseguiría el pato fango reciclado sí y tenemos la manzana con gusano hay mi ojo qué suerte tenemos bueno incluso no fue necesario esto robeta bueno lo logramos bueno tenemos que encontrar un objeto oculto dirigimos el agua morada hasta ese pato y tenemos la estatua de la libertad no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 otro un muy bien atrapa todo a 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 muy bien muy bien muy bien a 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